Con el hashtag Fuerza, Fuerza, Gilmar Espí González, estamos dando ánimo desde acá, desde Siloé, su tierra chica, hoy lunes 22 de julio 24, estamos acompañándolo, dándole ánimo, fuerza, fe, y no importa si no se trae la medalla, no importa, lo importante es competir, lo importante es que ya usted nos ha representado bien y cada que lo entrevistan habla de Siloé, así a veces no le gustan los periodistas, pero usted cumple esa función, así que los saludamos pues al viejo Gilmar allá en París, hoy lo entrevistaron, hoy habló de Siloé, nos emocionó, y lo estamos acompañando desde el Museo Popular de Siloé, así se ve la montaña mágica de Siloé, ustedes ya allá en París en media hora, iniciarán el martes 23, usted en 5 días estará compitiendo y nosotros desde acá estaremos haciendo mucha fuerza.